Estos otros documentales que TVN no quiso exhibir, fanáticos de Pinochet, pintores muy viejos para la televisión y el dueño de El Mercurio, leo textual parte de esto. En I Love Pinochet 2001, documental que muestra al pinochetismo y sus adherentes, tales como Joaquín Lavín, Patricia Maldonado y Hermón Génez Pérez de Arce, el canal nunca exhibió la cinta hasta que expiraron los derechos el año 2005. El diario de Agustín, cuyo revisador está con nosotros, del año 2008, cuya temática gira en torno al rol del Mercurio durante la dictadura, fue exhibido solo después que la Corte de Apelaciones de Santiago declarara admisible un recurso de protección interpuesto por su autor en contra del canal y por no transmitirlo, digamos. Finalmente, la película fue transmitida en la madrugada y el último día que expiraba el contrato. Amores a la chilena, del programa El Mirador, que retrataba la relación entre los Premios Nacionales de Artes Plásticas, José Balmes y Gracia Barrios, no fue emitida según su propia autora, Alejandra Carmona, porque desde producción le dijeron, escuche bien, estamos hablando de José Balmes y Gracia Barrios. ¿Qué le dijeron? Que no querían gente tan vieja como protagonistas. El artículo de interferencia que yo menciono, nombra estas situaciones que son hechos de la causa, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes como desarrolladores, y a ti Ignacio en particular, que te ves involucrado y que aparece acá en esta nota, ¿qué les parece que el canal público haya tomado estas decisiones editoriales finalmente con tu trabajo y con otros más? Bueno, a mí lo primero que, a mí no me sorprende, la verdad, no me sorprendió en el momento que ocurrió, porque la televisión pública verdaderamente no era televisión pública, se hacía llamar así, pero la verdad es que no lo era. Era un diseño de televisión conformado por un directorio de partidos políticos que representaban muy poco de la sociedad y de un modo de estructurar el poder de la información y de las comunicaciones que no era verdaderamente ni democrático ni tenía que ver con lo que es una televisión pública. La verdad, eso de televisión pública era un engaño. Entonces nosotros eso lo sabíamos y a mí no me sorprendió, la verdad, lo que ocurrió. Y ocurrió de un modo muy canallesco, la verdad, porque quien impidió la exhibición de la película fue el director de la televisión pública fue el director de esa época, que fue Daniel Fernández, militante del PPD, puesto ahí como, no sé, por su... la verdad que no sé por qué, pero como representando un canal público democrático que no lo era. Y él fue quien se la jugó para que la película no fuera excedida. Ahora, ¿por qué ocurría esto? Porque era un régimen de funcionarios muy bien pagados en la propia televisión que tenían la responsabilidad de garantizar que no se tocaran los poderes y lo que el diario de Agustín hace la película es tocar un poder fáctico, enorme, como es el diario Mercúrio. Juan Francisco, a ti te tocó trabajar en un proceso que es lento, toma su tiempo de investigación periodística en el programa Contacto y también, una vez que es exhibido, enfrentar justamente las presiones de aquellos que se habían sentido tocados con aquellos. ¿Cómo se produce eso y cómo empiezan a sentir ustedes que las presiones no son solamente, oye, no me gustó, sino que va más allá? Es súper complicado. Mira, yo trabajé de año en Canal 13, en el área de reportaje, después en prensa y la verdad que todo lo que soy como periodista se lo debo a ese equipo, que realmente es un equipo increíble, muy profesional, que desgraciadamente ya no existe. Y claro, nosotros teníamos unos estándares editoriales de control de contenido periodístico muy elevados, entonces cada decisión para cada una de las investigaciones y esta investigación duró cerca de un año y medio. Cada decisión, cada acción, cada grabación, cada entrevista era algo conversado en la reunión de pauta con nuestros editores. Cuando ya empezamos a editar los reportajes, estos reportajes eran vistos por la directora de prensa, por el director ejecutivo del canal, por el equipo de abogados del canal, para prevenir, digamos, cualquier escenario complejo, cualquier tipo de situación. Entonces, lo que te quiero decir con eso, y también por eso hoy día quise venir en el fondo, porque en contacto nadie se arrancaba con los tarros, dicho un buen chileno. Todo era muy estudiado, porque estábamos muy conscientes de la enorme responsabilidad que teníamos como programa en un momento en que el peruismo de investigación en televisión era un boom, donde los presupuestos que destinaban los canales para este tipo de reportajes eran, o sea, impensables en la situación, en la actual situación de la televisión. Entonces, era un lujo trabajar ahí. Y por lo mismo, para nosotros era muy importante cuidar ese espacio. Pese a que todos los años teníamos dolores de cabeza, todos los años había un reportaje que era complicado, o dos o tres reportajes complicados de sacar, pero la verdad que el nivel, el profesionalismo con el que trabajábamos era espectacular. Entonces, lo que ocurre con este reportaje es que salió al aire, nosotros cumplimos con todos los protocolos periodísticos de producción propios, digamos, del programa. Y una vez que sale al aire el reportaje, claro, quedó la escoba, quedó la escoba, porque en el fondo las empresas aludidas, al ver, yo creo, la solidez de la investigación, obviamente intentaron sembrar la duda, ¿no es cierto? Tú, a través de querellas, de decir, vamos a quitar los auspiciadores. ¿Hubo presiones de ese punto? Posteriores, sí. O sea, sí, posteriores, diría yo, porque previo, la verdad que yo me mantuve, o sea, habían filtros, ¿no es cierto? A mí no me llegaban todas las conversaciones entre el directorio, la directora, o sea, ahí habían como distintos niveles. Pero con posterioridad, por supuesto, o sea, cuando llega una empresa gigante y te dice, mira, o tú te retractas o yo te quito el auspicio, y ese auspicio resulta que, no sé, ponle el 10% de los ingresos, estoy exagerando, es muy fuerte y no quisiera estar en el lugar del gerente comercial, del canal, del medio en cuestión. Nosotros hacíamos un trabajo periodístico y los argumentos que nosotros manejábamos eran netamente periodísticos. En ese sentido, nosotros consultamos a los expertos más entendidos en el tema, fuimos a los laboratorios más apropiados, ¿no es cierto?, a los mejores, de las mejores universidades. ¿Fueron desmentidos en lo que dijeron? No, el reportaje nunca ha sido desmentido en términos de su contenido, de la investigación, en términos de la toma de muestras, en términos de cómo se interpretaron esos análisis, que obviamente no lo interpretamos nosotros, lo interpretaron nutriólogos, nutricionistas, químicos, hubo hasta un panel de cata, de aceite de oliva, o sea, digo, tomamos todas las precauciones y todos los resguardos periodísticos para que nuestra investigación fuera totalmente sólida. Brevemente, ¿cuáles fueron los alimentos que ustedes investigaron? Nosotros investigamos, esto era un contexto hace casi 10 años atrás, en donde uno entraba al supermercado y todo era light. Entonces, no habían sellos de alto en grasa, alto en calorías, no existía. La industria alimenticia era una industria muy autorregulada, la legislación, la regulación era antigua, era insuficiente. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Analizamos pan, el pan versus el pan light, ¿no es cierto? El pan regular versus el pan light. Los yogures, porque los yogures tienen que tener dos bacterias específicas para hacer yogures, si no son un postre. Aceites de oliva, la calidad del aceite de oliva, y las verduras y frutas orgánicas. Y esto era porque habían antecedentes dando vuelta. Había un estudio que había encargado la ODEQ, donde señalaba que varios yogures que decían ser yogures no eran yogures. Había otro estudio en la Universidad de Chile sobre los aceites de oliva, que decía que los aceites de oliva que se vendían como extra virgen, que uno usa en las ensaladas, eran de pésima calidad, no aptos para el consumo humano. Habían otros casos internacionales, ¿no es cierto?, donde en Estados Unidos, por ejemplo, el equivalente al Cernac, de acá había iniciado un juicio en contra de una marca de yogur que prometía ciertos beneficios, ¿no es cierto?, para la digestión. En Europa había otro caso de esa marca, donde había un producto que aseguraba mejorar las defensas, ¿no es cierto?, en los niños, y no era tal. Entonces, había muchos antecedentes dando vuelta. No es que a nosotros antojadizamente llegamos un día y dijimos, ¿qué hacemos?, freguémonos a tal empresa de pan o a tal empresa de yogures, sino que había, digamos, como para tirarse a la piscina.